RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar de inmediato hasta Piura. Allí, gentilmente, accede a la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Arnaldo Vite Quiroga, el ex presidente de la Federación Médica del Perú, Región Piura, y como siempre le agradecemos la amabilidad, la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Vite, qué gusto saludarlo, muy amable. Un gusto también para nosotros estar en comunicación con ustedes. A ver, coméntenos, ¿no? ¿Cómo anda la situación del COVID-19 en Piura? Porque lo que hemos tomado conocimiento y uno de los casos que la prensa en Piura destaca es que hay un aumento de casos de niños con COVID, ¿no? Pero sé que ustedes a través de la Federación siempre hacen un monitoreo permanente de cómo se está trabajando, cuál es el nivel de intervención de COVID-19 ahí en la región, por favor. Miren, nos preocupa demasiado el tema de salud en Piura en estos momentos, no solamente por los pacientes COVID, sino también por los pacientes no COVID, incluyendo a los niños, como se manifiesta. La situación es que los mensajes que se dan tanto de autoridades del gobierno central como del gobierno regional no se ajustan a la verdad. En primer lugar, el premier el día domingo del toque de queda de 24 horas manifiesta en una entrevista que el incremento de cifras se debe a que se están realizando más pruebas y que las muertes, el incremento de muertes es porque se está sincerando las cifras. Situación que nos preocupa porque no es la real. Si no, si hubiera habido un incremento por un mayor número de pruebas simplemente no se hubiera dado el toque de queda el día domingo, así de simple. Entonces, esos mensajes no permiten que la población pueda acceder a una congruencia tal de que, bueno, digan, las autoridades nos están advirtiendo de que la situación va mal. Y de verdad va mal. ¿Por qué? Porque no tenemos en este momento el sistema de salud operativo. Está completamente colapsado. No tenemos unidades de cuidados intensivos, no tenemos ventiladores, a pesar de que el presidente Vizcarra el día 6 de julio trajo 20 ventiladores, no todos han sido puestos en operatividad. Doctor Vizcarra, precisemos algo. El presidente de la República, tal como usted lo ha recordado, estuvo hace poco más de 30 días en Piura. Estuvo acompañado de la presidenta ejecutiva de salud, la señora Fiorella Molinelli. Allí se anunció la puesta en marcha de un hospital de campaña, allí se anunció que se iba a dotar de oxígeno, allí se anunció que iban a llegar médicos para hacer un trabajo de reforzamiento, allí se anunció que se iban a poner en marcha también los niveles operativos en la primera atención, atención primaria. ¿Nada de esto está funcionando? En absoluto. Y por eso es que le digo que también el mensaje de las autoridades regionales no es congruente, porque lo primero que manifiestan es estamos articulando en los tres estamentos, nivel central, nivel regional y nivel local. Y eso no existe. Y no es así. No existe esa coordinación. ¿Cómo podemos solucionar los problemas de los pacientes COVID? Si tenemos esos locales temporales, tanto la Videnita como el hospital que le llamamos nosotros del campo ferial de Enzullana, el de Enzullana no está operativo y es más, no está asignado a nadie. La Videnita, la parte de que es hospitalización para pacientes no complicados, que no necesitan unidades de residuos, se le ha asignado en estos momentos a E-Salud, en vista de que las autoridades regionales de salud no lo quisieron recibir por falta de algunas cosas, como por ejemplo el oxígeno que le habita. Y las 40 camas que están designadas para las unidades de cuidados intensivos tampoco están operativas en la Videnita. Entonces, ¿qué permite esto? Esto permite que la atención a los pacientes COVID se centralice todavía en todos los demás hospitales, cuando los demás hospitales no estaban planificados para atender pacientes COVID y están en estos momentos ellos en un 80% de su capacidad atendiendo pacientes COVID. y no permiten la atención de los pacientes no COVID. Mire, desde hace tres semanas o cuatro semanas ya se ha denunciado a los medios de que hay pacientes que no son patologías tan complejas. una simple gestante que necesita una intervención quirúrgica siendo paciente no COVID al final termina termina operándose en un hospital COVID como el Hospital Santa Rosa. Y esta es otra de las incongruencias de nuestras autoridades. Están haciendo aquí un cruce sin haber hecho las áreas diferenciadas de pacientes COVID y no COVID. Quien conoce el Hospital Santa Rosa sabe muy bien que los pasillos son únicos. No hay pasillos alternos y por ese mismo pasillo va a transitar no solamente el paciente COVID y no solamente el paciente no COVID van a transitar todo el personal y van a transitar todos los familiares. Entonces, es incongruente de que se quiere exigir que a los pacientes en los hospitales en este momento quieran atender ambas ambas situaciones tanto pacientes COVID como no COVID. Hoy, hoy, en esta madrugada hemos estado completamente en la gestión de tener una paciente de atender una paciente del bajo clura específicamente de la Unión con un niño que viene con malformaciones encefálicas y no quiere ser recibido en ningún establecimiento. Antes de esta llamada me acaba de llamar el jefe de servicio he tenido que cortar en un momentito y bueno, tomamos retomamos la gestión porque no es posible que no solamente pongamos en riesgo a nuestros familiares por la falta de ventiladores, la falta de unidades de cuidados intensivos, la falta de medicamentos, nuestro personal con la falta de equipos de protección, establecimientos sin áreas diferenciadas para atender diferentes patologías. Si no estamos poniendo riesgo pacientes que en realidad son una urgencia y necesitan en su tratamiento, ojalá que esta paciente pueda ser recibida, ella ya está en uno de dilatación, está en este momento a dos horas todavía de su destino porque de la unión hacia su llana son dos horas y esperemos que en esas dos horas no se pueda complicar y podamos estar dando solución a los problemas. Ahora, doctor Vídez, usted me ha dicho dos cosas muy puntuales. Una, usted incluso ha citado al propio presidente del consejo de ministros que ha dicho que el número de infectados aumentó porque hay un mayor número de pruebas. ¿Eso qué significa? Que en Piura, ¿cuántas pruebas están haciendo? ¿Más de las que siempre se hacían o en realidad esto ha disminuido? Mire, los datos o las cifras están completamente desactualizadas. en este momento antes hasta la semana pasada eran cada tenían un retraso de dos días. Hoy ya llevamos en este momento cuatro días y no se actualizan. Ese es por un lado y en segundo son completamente irreales. Nosotros cuando queremos sacar un aproximado a esas cifras que nos dan las tenemos que multiplicar por tres y más o menos para poder entender. pero aquí la situación no es la cifra también es dónde se encuentra el incremento en este momento. Ya nos habíamos dado cuenta e incluso habíamos previsto que los niños iban a tener una elevada cantidad un ligero incremento en sus cifras como que así ha sucedido. También lo habíamos anticipado en las provincias en los distritos que iba a haber un incremento. Eso es muy importante. ¿Cómo está la situación en las zonas rurales? Porque usted nos ha hecho una radiografía muy cercana de lo que está descubriendo en zonas urbanas en Piura y luego vamos a conversar en el hospital de Ciudiana que también me ha llamado mucho la atención. En zonas rurales ¿cómo está la situación? Guancabamba y Abaca ¿cómo está? Hay un incremento de los contagios y hay un incremento en la necesidad ya Guancabamba está solicitando en este momento su planta de oxígeno igual en otras regiones y esa es otra de las situaciones porque los mensajes acá de las autoridades regionales indican si esta es una pandemia que ha afectado hasta el mejor sistema de salud lo ha afectado oiga pero ya no estamos hablando de sistemas de salud estamos hablando de las acciones que estamos tomando estamos hablando si estamos abasteciendo de oxígeno de medicamentos si estamos haciendo buen uso de los presupuestos afinados de eso estamos hablando si estamos protegiendo nuestro personal de salud hoy este estamos nuevamente con un con dos enfermeros que se integran nuevamente a la lista del personal de salud que requieren un ventilador mecánico hace dos días ha fallecido otro exdirector regional de salud en el cual pues nos estamos sintiendo muy dolidos seguimos con la situación en Piura sigue tan crítica como al comienzo pero acá en este momento parece que la visión del gobierno central incluso del gobierno regional se está despreocupando el central mirando a otras latitudes y el regional teniendo supongo yo teniendo la esperanza de que esto ya esté en bajada la curva como para decir ya hemos vencido y lo están haciendo dando cifras dando cifras de letalidad que están cayendo que puede ser muy real pero no analicemos la letalidad porque también así como están cayendo fallecidos así también pues puede que estén disminuyendo los contagios pero la tasa de mortalidad sigue incrementando tenemos la provincia de Suñana con el más número de muertes a nivel nacional como provincia entonces pues aquí necesitamos todavía atenciones estamos colapsados y bueno en vista de esa situación la la Federación Médica Región Piura ha solicitado realizar la paralización que la se ha acatado a nivel nacional y aquí queremos indicar dos cosas que son muy importantes primero primero que la la ley de rectoría se reglamente porque no es posible que tengamos acá autoridades primero que no reúnen el perfil que no son las más idóneas que no son las más capaces y que su inoperatividad está perjudicando las acciones en esta pandemia necesitamos que el gobierno central desde el inicio tomen cartas en el asunto en primer lugar y en segundo que por favor pues intentamos que Piura ya hasta el presidente Vizcarra lo ha reconocido Piura ha estado mal desde antes de la pandemia no queremos que esta pandemia pase y que nuevamente Piura vuelva a ser o siga siendo la cenicienta o la región más destruida en vista de que no tenemos hospitales y si vamos a construir los hospitales por favor necesitamos ya nos hemos dado cuenta que necesitamos seguir fortaleciendo el primer nivel de atención pero el primer nivel de atención con sus establecimientos con todo el equipamiento personal con todos los insumos pero además con sus centros cabecera de redes sus referencias el hospital de Guarmaca el hospital de Guacabamba el hospital de Ayabaca pero además mire somos la única provincia que creo que no tenemos ni un hospital Sechura no tiene hospital así es dramático lo que ya nos cuenta en realidad dramático finalmente doctor Arnaldo Vitte la situación del hospital de Suyana porque se anunció que estaba listo que se iba a equipar que se iba a brindar todas las facilidades equipamiento de bioseguridad médicos etcétera nada de eso ha ocurrido entonces el presidente llegó simplemente anunció conjuntamente con la directora de salud pero a la fecha no se cumplió nada así es y en ese en ese instante como que usted lo manifiesta aparecieron todos en la foto todos con el pulgar hacia arriba y todos indicando de que se iba a articular se iba a priorizar comprometiéndose responsabilizándose que a más tardar en en tres cuatro días se levantaban todas sus situaciones y se ponían operativos y hasta ese momento el hospital de Suyana del campo ferial no tiene ni un solo paciente es más nadie se responsabiliza no está asignado hacia hacia ninguna institución y es por eso ese motivo es que se empeora seguimos como estamos increíble yo le agradezco infinitamente esta comunicación doctor Arnaldo Vite Quiroga presidente de la Federación Médica del Perú Región Piura vamos a estar contactados porque es importante que ustedes como médicos nos estén informando de lo que ocurre en el Perú y además una visión real de lo que está sucediendo un fuerte abrazo doctor Vite muy amable gracias RCR la red que comunica y une al Perú RCR de la Federación de la Federación